No, no Ay, Dios, me he cagado en mi vida Parece que hay alguien por aquí que me pueda ayudar Ese parece un mecánico, ¿no? Sherman Hola Hola Oye, hemos recibido por central un aviso de un parianegro tirado en la ruta 68, creo Dime que no es el mío, por favor Qué casualidad, ¿no? Vale, es el mío, ¿no? Sí Vale, ¿qué le has hecho? Nada, de verdad, si es que estaba conduciendo y de repente se ha parado Ella me la aguda, pero no viene Ya, por eso, porque tienen secuestrados a los mecánicos Joder Pues nada, a ver si aquí no quiero dejarlo aquí tirado, pero... Pero no, no, no puedo si para arrancarlo ¿Sigues ahí? Sí, sí, sí Pero le digo a un mecánico a ver si puedo acudir a los avisos Que uno ya ha salido Te digo algo ahora, ¿vale? Vale, sin problema Venga, te quiero Y a ti A ver si hay algún mecánico por aquí ¿Hola? ¿Hola? Va de camino Eh, buenas ¿Qué fue? Joder, tío, te voy a atropellar, hostia Eh, no arranca, ¿no? Que va, no arranca, tío Se me quedó, se me quedó ahí tirado ¿Qué eres? ¿Gallega? Tengo familia gallega Vale, dame un segundo Pero si no arranca, esto hay que llevárselo al depósito Y te acerco a algún sitio, eh Vale, no te rayes, tío Vale, pues dame un momento Se lo retiro Ten cuidado, quítate de media vez y te van a atropellar Venga, vamos Disculpa si he tardado en llegar Pero estábamos ahí secuestrados en mecánico Cállate, no me jodas ¿Qué pasó? Bueno, lo típico Gente que está desesperada por cómo está en la ciudad y necesita dinero Joder, la peña que colgada, tío Que la gente no sabe lo que quiere, tío Y a contarle conseguir dinero hace con la gente cualquier cosa, joder Vale, lo único que te tengo que cobrar es la retirada del vehículo Nada, no te rayes, que te debo Eh, 300 dólares Joder, con los mecánicos, colega Estáis colgados 300 dólares ahí tienes, anda Nada, pues ten cuidado, pasa un buen día, tío Que vaya bien Dime, Sherman Eh, si me mandas ubicación ¿Te he mandado ubicación? Ubi Claro, sí, ubi en un mensaje ¿De qué me suena eso? Ay, espera que te mando ubicación Eh, que más manda el Darío, tío, de mecánicos, que me conoce, joder Está ahí contigo No, no, se ha pirado, se ha pirado ya ¿Pero ya te ha reparado o...? Sí, no, se lo ha tenido que llevar el agro al coche, tío Lo siento ¿Te recojo o...? Ah, he pillado a Sánchez No te rayes, tío Ah Vale, vale ¡Colgado! Bueno, ahora me he retirado del servicio y a ver si podemos hacer eso, ¿vale? Vale, perfecto Que ya hemos acabado el secuestro Vale, voy para donde está mi moto, ¿vale? Venga, ok Está en comisaría Venga, voy para allí Venga Ok, chao Dime, Sherman Hola ¿Dónde andas? En garaje central, estoy ahora mismo Vale, está aquí tu moto en comisaría, pero está cerrada Sí, imposible que te la haya abierto Ah... Vengo de ahí precisamente de abrirla Ah, pues la veo cerrada Vale, pues voy a abrirla, espérate ¿Te recojo yo? Estoy ahí al lado Voy con una Sánchez No te rayes Ok Te espero Ok ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Bien! Acabo de tener un accidente con la moto ¿Dónde estás? Voy ¡Una esquina! Te veo Eh, Kate Estoy bien, estoy bien ¿Estás bien? Sí, sí, ayúdame a levantarme ¡Ay, Dios! ¿Pero qué te ha pasado? Pues que estaba el móvil, tío Y el móvil con la moto, pues no El móvil conduciendo, ¿no? Irina, claro Pues eso, pues eso El móvil conduciendo es lo que tiene ¡Pum! Vamos a llamar a Irina, ¿no? Para que la van a perseguir los moteros y ya ya sola se mata ¿Tienes algo? Ay, no, no ¿Has hecho sangre o algo? No, no, ha sido un choque tonto No, no tengo nada En el brazo, un poco Pero es un rasguño tonto ¿Quieres que lo veamos en comisaría? Venga Tira para allí ¿Puedes o te llevo? Sí, no puedo, puedo Si es que no Si es una gilipollez Venga Ven, acompáñame Pues como no me siente en el suelo Yo no sé quién os diseñó estos bancos Pero vamos Pues siéntate en el suelo No pasa nada A ver ¿Dónde tienes? Aquí, en el brazo Ya veo ya Un rasguño, decías Sí Y en el muslo Derecho Vale Pues vamos a verlo Esto no es nada, ¿eh? Que lo sepas Uf, pues yo creo que es muy grave, ¿eh? Hombre, para las cosas graves yo siempre tengo solución ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, sí, sí Eso es reposo absoluto en casa Uy, qué pena En cama Y ya está Y no salir de ahí Pues qué aburrimiento, ¿no? Todo el día en la cama sola Hombre En ningún momento he dicho sola Mira A ver Ah, es que creo que tengo algo también aquí A ver, a ver Creo que aquí Pero como así tirando para arriba ¿Sabes? A ver, espera Sí, sí Yo creo que Que más bien ahí arriba, ¿eh? Me duele mucho Me parece que esto requiere traslado, ¿eh? Urgente, además Totalmente ¿Qué hacemos? ¿Le trasladamos, señorita Irina? Yo es que no sé si voy a llegar, ¿eh? Es que me duele mucho Déjeme un segundo Sin problema, agente Voy a... Voy a buscar una cosa Es sin problema Acompáñenme, señorita Irina Ah... ¿Pasa algo, agente Sherman? Eh, sí Requiere usted un traslado inmediato Aquí abajo Ah, vamos Vamos por aquí ¿Pero estás fuera? ¿Estás dentro? Estoy dentro Oh, shit Sí Lo sé Ah... ¿Qué hace con el cantante? No lo sé Eh... No salgas, quédate ahí, ¿vale? Vale, vale, vale Venga Pues nada Pues el pueblo a tomar por culo Si es que qué difícil, de verdad Dime, Sherman ¿Dónde estás? Fuera ¿Ha salido? Ah, tú vas Yo vengo ¿Por dónde ha salido? Hola Estoy en el puente Escucha, ¿por dónde ha salido? ¿Por la trasera? Claro Vale, vale Están rondando la zona, ten cuidado Bueno Si no, no te conocen Claro Piensa que ahora mismo no saben quién soy Por eso Está tu moto también en comisaría Así que... Yo voy a pillar mi Sánchez y me piro Como si no fuera la cosa conmigo Vale, sí La otra no la pillas No, no, no Mi Sánchez Ok, perfecto ¿Estás por aquí vigilándoles o...? Sí, me quedo por aquí Te mando información por móvil, ¿vale? Vale, genial Venga Ten cuidado Cualquier cosa avísame Te quiero Sí, hermano ¿Dónde estás? Les he despistado, ¿vale? No te preocupes Estoy al lado del Tequila Dos motos Una con un chico Y una con una chica Sí, sí, sí De morado los dos Iban de morado los dos La moto era también con moradita La chica iba de blanco y morado El chico iba de morado Con cascos negros ¿Pero que eran Sánchez? No, no eran No sé qué Eran motos normales No eran Sánchez Luego la otra era una de ellos ¿Tipo Batio, así? Sí, sí Luego otra No sé a quién Me imaginaba Lo que podría ser ¿Quién? La La pelofregona esta La Jane Janet Esa, la Sí, la No, creo que no No lo sé Llevaban casco No lo sé Porque exactamente la tenía jurada Pero claro Si no Ya, bueno Esa se acerca a mí Le pegó un navajazo ¿Sabes? O sea, le faltan huevos Además no me ha visto Es imposible que me reconozca Yo también iba con el casco Y demás ¿Y fijo? ¿Te seguían? Fijo Y luego la otra De ellos Cien por cien Creo que era Otto No estoy segura Lo he visto desde lejos ¿Tú ahora dónde estás? Escondida Al lado del tequila En una especie de parking No hay nadie, ¿no? No, no hay nadie En el parking del tequila no En la calle del tequila Hay como una especie De tren De exhibición No sé si es un restaurante En la avenida esta de Vaingwood Así de la zona rica Sí, sí En el bulevar este La avenida esta que hay ahí Entre el tequila Y... Joder, está grande Te mando mi ubicación Si quieres Mándame ubicación Me cambio Y voy para allá Venga Te espero Venga, estará Oh... ¿Separ? Ay, Payol Tienes una monedical Soy tu Sherman ¿Qué cojones? Ay, la unidad es secreta Sube a la moto Landal Que tipo de paseo ¿Qué cojones? ¿Qué pasa? ¿Qué haces? ¿No te enseñé yo Mis looks de secreta? Sí, pero... ¿Prefieres que te traiga El moradito en pijama? ¿O el viejo pescador? Esto es lo más normal Que tengo Me has asustado, tío Ay, ¿por qué él? ¿Qué te parece, guapa? ¿Cómo que por qué? ¿A ti qué te parece? Ay, no lo sé Cuénteme él Cuénteme él Deja de pasar tiempo Con los gitanos Si el man te afecta Ay, tengo unas cadenitas De oro muy buenas A cinco dólares Madre mía ¿Quiénes te seguían? Ya te lo he dicho Uno es de morado Y uno de ellos Le he visto de lejos No podría decirte quién es Pero... Creo que era Otto No lo sé seguro ¿Los de morado te seguían? Sí Sí, cien por cien ¿Y el otro? Les he intentado despistar Me seguían He acelerado Han acelerado O sea, me seguían Cien por cien Vale, creo que es hora De comprar el nuevo coche Y por si acaso Volver a tocar el look Vale Vale, pues con este look Lo último que voy a hacer Es comprar el coche Y luego vamos a otra tienda Y me lo vuelvo a cambiar Y a la pelu Ok ¿Y si me pongo barba Y esas mierdas? ¿Me corto el pelo? ¿Qué dices? ¿Barba? ¿Postiza? Sí ¿Qué te haces? ¿Pasar por un hombre? ¿Muñeca? Claro Hombre Una opción es Pero No sé ¿Crees que funcionará? Pues no tengo ni idea La verdad No tengo ni idea Bueno, igual no tendría que haber venido en moto ¿Por qué? Porque somos más visibles Bueno, vamos a por un coche, ¿no? Márcame Espera El otro garaje ¿Qué otro? El que está cerca de mi casa Bueno, de nuestra casa ¿Y esta moto? Bueno, mi moto de carretera Hacía tiempo que no lo usaba, en verdad No corre mucho, pero es bonita A ver si no hay nadie Es como ese par, ¿verdad? Es igual que ese par Vale, listo Déjame, si quieres, en la tienda de la peluquería Y vete tú con mi moto Está mi moto por ahí, por cierto Esperá, vámonos en mi Ferrari Madre de Dios Ay, Payol ¿No te gusta mi minicoche? Me encantan Ay, te encantan Así me gustan, nena Que te pongas como Yol Brum, brum Oye, ¿a dónde íbamos? Que no me acordaba Déjame a mí en... Aquí en la peluquería Bueno, déjame que saque pasta Déjame en la peluquería En la tienda de ropa Y mientras tanto... ¿Qué quieres, Pastal? Márcame algo ¿Qué quieres, Pastal? Déjame por allí Y ve a buscar mi... Bueno, creo que la he dejado abierta Pero... Igual espérame, si quieres Vamos los dos Sí, yo te espero Vamos ahora por el coche, cuando eso Vale Vamos, salgamos de aquí Bueno, ¿qué color esta vez? Ya solo se me ocurre uno ¿Cuál? Lo tiene bastante gente ¿Cuál? ¿Rojo? ¿Correcto? Joder, me has leído la mente Te conozco Ahora vengo Me conoces Mucho, además Rojo no Es el que me queda Vamos a la tienda De ropa Vale Espera Vamos a asegurarnos De que no nos vean Y... Cuando esté contigo Pues estaré así O me cambiaré yo también Vale Por si acaso Me parece lo mejor Para evitar que me vean a mí con alguien Y se piense en lo que sea Me parece Lo más sensato Luego ya con coche nuevo y demás Es que... Joder Es imposible Que alguien sepa quiénes somos Por eso te... Te pido el coche ese que te dije Deportivo clásico Vale Y... No sé Si estoy contigo eso Me cambio yo también Y... O me cambio el pelo O yo qué sé qué hacer Vale No sé si me puedo poner alguna peluca O algo Puedes ponerte lo que quieras Vas a vestirte de chica Tú también ¿Ah, sí? Sí, tía Mejores amigas Sí, cuéntame ¡Ay! Yo creo que te quedaría bien, ¿eh? Una peluquita Te vienes así mona Oye, escucha ¿Qué tienes con ese hermano ese? Es muy guapo, ¿eh? Si es guapo, sí Si tú supieras ¿Ah, sí? Ah, cuéntame Oiga, cómo derrapa esto Curva a la derecha Ras A ver, a ver Curva a la izquierda Ras Y un... Ahí va Daniela Por favor Oye Dime, guapa Controla, controla el coche Ay, perdona Es que la blanca de cambios Uf Hace que no me la tocan Buah Mucho tiempo Demasiado, demasiado Y claro Pues pasa lo que pasa En comisaría Y claro ¿Eh? Pasa lo que pasa ¿Y qué ha pasado en comisaría? ¿Qué ha pasado? Algo Que se ha puesto cachondo perdido Y bueno Se han complicado las cosas Ah, no sé qué ha pasado No sé de qué me hablas No sé Quizás no nos veíamos Quizás después ha venido Nuestro maravilloso amigo Oigo Nuestro maravilloso amigo Pues no sé Ay, ahora vengo No Pero es que está Un cambiado brutal ¿Eh? ¿Qué de eso se trata? Ropa larga Camiseta larga No creo Bueno, entonces ¿Qué? ¿Nos vamos a jugar al golf? ¿O qué? Vamos a por un coche Anda Ahora Vale La idea sería ir a un banco O bueno Te doy ya el dinero igual Eh No, no Vamos Vamos ahí No quiero ir cargada ¿Sí? Vale Era este ¿Al final cómo te llamas? ¿Alguien sabía tu nombre o algo? No Nadie lo sabe de momento Vale ¿Cambiarás la voz por si acaso? Sí, sí Me he encontrado a Darío Y le he hablado como si fuera gallega ¿Gallega? Sí, literal Y me ha dicho que eres de Galicia ¿Y tú le has dicho? Que sí Que era Coruña desde pequeñita De Coruña, nena ¿Vas a hacer un más 18 en el nuevo coche? Ah, cariño Dime Que me acabo de acordar de que tenía reunión policial a las 8 Ah, vale Sin problema Pues luego hacemos eso Te doy el dinero Y te digo cuál es, ¿vale? Te acerco y te digo cuál es Vale, dime cuál es ¿Luego estarás? Sí, sí Voy a ir a casa a descansar Y luego me dices, ¿vale? Ok, ¿sobre qué hora estás? Esperadme un segundo que saco el dinero Creo que eran 19 o 29 No, creo que eran 29 Es de polvo total Deportivos clásicos El de 29.000 si no me equivoco Vale Uno que es así de dos puertas Y pues eso, un deportivo clásico Vale ¿Cómo se llama? No me acuerdo Da un segundo, te lo miro y te digo Vale Pigalle O pigale O como se diga Vale ¿En qué sitio está? Deportivos clásicos Deportivos clásicos Ok, luego te veo Tan clásico como yo Espérate que lo quiero ver El Radius Se lo voy a decir a ese hermano Pero lo compraré después con él Voy a marchar A ver qué le parece Ok